Si yo pudiera mi papá, por perdón, este, ¿cómo hacían? Ay, andamos con la bebé de un año y es su primera convicción. ¿Y bien? Venimos desde allá, sí. ¿Y aprovechan para ir a la zona? Sí, fíjense que yo le dije a mi esposo que la niña estaba muy chiquita, pero me dice No, tenemos que aprovechar todo. Sí, claro. ¿Y a ustedes les gustan los cómics? Sí, fíjense que me gustan bastante. Hoy ya sé un poco más de eso. Sí pasa. ¿Mando? Así pasa. Sí. Podría voltear a ver, ¿verdad? ¿Gracias? ¿Qué pasa? ¿Los viejas? ¿Los viejas? ¿Dónde está tu Castilla? ¿Los viejas? ¡Los viejas! Estaba con la misma mamá que la bebé, comió y se hundió. Sí, colo, ¿verdad? ¿Está haciendo filas? Sí, él está haciendo otra fila y yo estuve haciendo una toda la mañana y hasta hace un rato llegó el señor. ¿Para quién? Para Emo. Emo, ¿verdad? Ya que está en la iglesia, hasta el final. ¿Emo, Emo? Emo, creo, todos. Pienso, tiene un nombre bien cortito. ¿Tiene un salto en el final? Tiene un salto en el final. No hay no, no hay no. Está en el salto en el final. ¿Tiene un salto en el final? ¿No? ¡Apacar, y con el salvaje! ¡Apacar, y con el salvaje! No, 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 no. No, 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 no.